Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a instalar el juego War Thunder en Ubuntu 18.04 Bueno, aquí vamos Lo primero que hacemos es abrir nuestro explorador web Por ejemplo, en este caso, Mosilla Y en el buscador escribimos War Thunder Luego abrimos la página de War Thunder Que por lo general es la primera que aparece Y aquí vamos a donde dice Descargar el juego Y le damos clic donde dice Descargar el juego Y está el muñequito de Linux, está el pingüinito Tux Nos aseguramos luego de seleccionar la opción de Guardar O Save File, si lo tienen en inglés Y esperamos a que termine de descargar Cuando termine de descargar, abrimos la carpeta de Descargas o Downloads Y allí va a haber un archivo comprimido que dice War Thunder Le damos clic derecho Extraer aquí Y nos va a generar una carpeta Abrimos esa carpeta Dentro de esa carpeta buscamos un archivo que dice Launcher Le damos clic derecho Vamos a Propiedades Vamos a Permisos Y nos aseguramos de tener marcada la casilla donde dice Que se permite ejecutar como un programa Luego le damos botón derecho y ejecutar o correr o iniciar Y una vez aquí esperamos a que termine de descargar todo Este proceso se demora un poco Se demora más o menos una hora y media Fue lo que me demore Depende también mucho de la velocidad de tu internet Y de la velocidad de tu computador Cuando termina el botoncito de jugar O play Se coloca en rojo Se vuelve rojo Así que ahora ya podemos jugar Le damos clic en jugar O play Clic en play O clic en jugar Depende en que idioma lo tengan Esperamos un momento Y arranca Aquí ya arrancó el juego Como pueden ver pues ya se puede comenzar a jugar Ya se puede crear una cuenta Aquí nos muestran los videos de inicio Que no los quiero ver No quiero molestarlos Y pues como ven ya podemos hacer login Crear nuestra cuenta Y comenzar a jugar Bueno amigos esto ha sido todo en este video Recuerden visitar mi canal Para ver más videos interesantes Tengo videos de experimentos De proyectos Y otras cosas interesantes Si les gusto este video No olviden darle like Y suscribirse Y Recuerden dejar un comentario Debajo del video Nos vemos En una próxima oportunidad Yo soy Rafaquec2013 Y espero que tengan Un excelente día Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!